Mi vida, ya no puedo más Te tengo que decir que yo te quiero Y te adoro Si por alguna razón no puedes escuchar mis suplicas de amor Te juro que soy sincero Te juro que yo te quiero Oye Belén, yo te lo juro De mi tú tienes mi corazón todito entero Te juro que yo te quiero Y soy sincero Me convertiría en astronauta Para del cielo bajarte todos los dolores Te juro que yo te quiero Y soy sincero Yo te lo juro Cosita rica Mamacita cuanto a ti Y yo te deseo Te juro que yo te quiero Y soy sincero ¡Alelele! 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 Te juro que yo te quiero Y soy sincero Te quiero sincero Te quiero sincero Te quiero sincero ¡Alele! ¡Alelele! Me juro que yo te quiero Y soy sincero Ven, 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 ven Te estoy llamando Edi Huébano Pues que mira Llegó primero Me juro que yo te quiero Y soy sincero ¡Alele!